En estos momentos difíciles Señor, en estos momentos de desesperación Señor, donde no sabemos a dónde ir Que podamos ir ante tu trono y decirte Señor, aquí estoy, úsame, úsame Señor Pedimos en este momento que tú te muevas Señor en cada corazón, cada hogar Que esté buscando más de ti Señor, que tú fluyas en ese vaso Señor, en esos corazones Señor Que tienen hambre de ti, que quieren adorarte y glorificarte Jesús, lo declaramos para tu honra y tu gloria en esta mañana Señor Aleluya, aleluya, goces hermano, es el momento de adorar y glorificar su santo nombre, aleluya Hasta mi adóminamente un baile, me enseñiste todo de alegría Hasta mi adóminamente un baile, me enseñiste todo de alegría Hasta mi adóminamente un baile, me enseñiste todo de alegría Hasta mi adóminamente un baile, me enseñiste todo de alegría Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo Señor del atracción Señor del atracción Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo Señor del atracción Los cielos cuentan tu gloria Nuestros hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Nuestros hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Por todas tus maravillas Por todas tus maravillas Adonai Has cambiado mil amantes un baile, me enseñiste todo de alegría Has cambiado mil amantes un baile, me enseñiste todo de alegría Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Oh Adonai, oh Adonai Oh Adonai, Dios del universo Señor del atracción Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Dios del universo Señor del atracción Oh Adonai Los cielos cuentan tu gloria Nuestros hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Tu luz me iluminó Nuestra oración De Dios Lluvia Tu gracia fue a mi desierto Vida Dios Tu mano me rescató A lo alto me llevó Tu cabeza llena mi sed Vida y alaba Tú cambiaste Mílame tu entaja Tú cambiaste El gozo mi dolor Tú cambiaste El gozo mi dolor Mílame tu entaja Tú cambiaste El gozo mi dolor Tu luz Tu luz me iluminó Nuestra oración Nuestra oración Me dio Lluvia Lluvia Tu gracia fue a mi desierto Vida Dios Tu mano Tu mano me rescató A lo alto me llevó Tu camino llena mi sed Vida y alaba Tú cambiaste Mílame tu entaja Tú cambiaste El gozo mi dolor Tú cambiaste Mílame tu entaja Tú cambiaste En el gozo mi dolor Tú cambiaste Mílame tu entaja Así es como yo soy vencedor Así es como yo soy vencedor Así es como yo soy vencedor Ni la meto, ni la meto en danza Nunca me hacen el bosco mi dolor Nunca me hacen, ni la meto en danza Nunca me hacen el bosco mi dolor Nunca me hacen el bosco mi dolor Ayones da hermanos y hermanos Así es como yo soy vencedor Así es como yo soy vencedor Y así es como yo soy vencedor El centro de todo eres Jesús ¡Suscríbete al canal! El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo, todo el universo Gira, gira por ti Jesús Es de ti Jesús El centro de mi vida sea Jesús El centro de mi vida sea Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Tú eres el centro El centro de mi vida sea Jesús El centro de mi vida sea Jesús Jesús De ti Jesús Tú eres el centro Nada, nada importa más que tú Todo el centro de mi vida sea Jesús Todo el centro de mi vida sea Jesús Jesús De mi vida sea Jesús El centro de mi vida sea Jesús El centro de mi vida sea Jesús El centro de mi vida sea Jesús Jesús El centro de mi vida sea Jesús El centro de mi vida sea Jesús Cada día se doblará Y toda lengua te confesará El centro de mi vida sea Jesús Cristo Cristo Dentro de tu iglesia sea Jesús 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 Toda lengua te confesará a Cristo Cristo Bebe lesaje en mis ejes Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Paz de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven en mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Inúntame con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria del Señor Como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano y como leo, pero como nadie Con fuerza me buscas para abrazarte, devuelves de tu amor Señor, como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano y como leo, pero como nadie Con fuerza me buscas para abrazarte, devuelves de tu amor El Señor, como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria El Señor, como dijiste derrama tu gloria El Señor, comme dijiste derrama tu gloria Herra Matugloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor La opción por la red, en el sitio de la iglesia Si va usted al rccaz.org Ahí va a poder encontrar el monito Ahí en el lado izquierdo, en el abajo Va a poder seleccionar ahí a cómo poder Dar la ofrenda, para quien lo quiere que llegue Sea diezmo, ofrenda, hay otras opciones ahí Que también puede seleccionar La segunda manera sería por Aquí en persona Durante las horas de hoy, de tres a cuatro de la tarde Estarán aquí hermanos que podrán recibir efectivo Si prefieren dar efectivo Aquí estarán durante esa hora Para recibirlo con mucho alegría También la última manera sería por El correo Correspondencia, si lo manda Al P.O. Box de la iglesia Que también va a aparecer en la pantalla Puede mandar los cashier's checks Y el money order Puede mandarla a esa P.O. Box A ese P.O. Box Y la iglesia también lo va a poder recibir De esa manera Hermanos, Dios los bendiga Espero que se hayan gozado en su culto Saludos a todos Dios los bendiga Padre Cristo hermanos En esta hora Quiero decirles que estoy aquí En representación De nuestro pastor Noel Villegas Y pues voy a llegar a ustedes Por medio de este medio ¿Verdad? Y pues queremos decirles Que nuestro pastor Salió Y queremos desearle Que donde él se encuentre ¿Verdad? Sea bendecido Y que disfrute ese lugar A ese lugar A donde él fue Él y su familia Bueno hermanos Pues sirven estos medios Para poder llegar Hacia ustedes Y en esta ocasión hermanos Pues en representación De nuestro pastor Quiero que vayamos A leer la escritura En la cual ¿Verdad? Hoy vamos a estar haciendo La predicación En el nombre de Jesucristo Vayamos Al libro de los éxodos Capítulo 14 Verso Del 1 Al 16 Vamos a entrar A la palabra De Dios Hermano Es una versión Muy conocida Por todos nosotros Pero es una versión Muy Una porción bíblica Muy hermosa Hermano Vamos a ver Dice la palabra De Dios Y habló Jehová A Moisés Diciendo Dí a los hijos De Israel Que den la vuelta Y acampen Delante De Pijajirot Entre Milgol Y el mar Hacia Balsefón Delante de él Acamparéis Junto al mar Porque Faraón dirá De los hijos De Israel Encerrados Están En la tierra El desierto Los ha encerrado Y yo Endureceré El corazón De Faraón Para que los siga Y seré glorificado En Faraón Y en todo su ejército Y sabrán Los egipcios Que yo soy Jehová Y ellos Lo hicieron Así Y fue dado aviso Al rey de Egipto Que el pueblo Huía Y el corazón De Faraón Y de sus siervos Se volvió Contra el pueblo Y de sus Y dijeron ¿Cómo hemos Hecho esto De haber dejado Ir a Israel Para que no nos Sirva? Y unció su carro Y tomó consigo Su pueblo Y tomó Seiscientos Carros Escogidos Y todos los Carros de Egipto Y los capitanes Sobre ellos Y endureció Jehová El corazón De Faraón Rey de Egipto Y él siguió A los hijos De Israel Pero los hijos De Israel Habían salido Con mano Poderosa Siguiendo Los pues Los egipcios Con toda la caballería Y carros De Faraón Su gente De a caballo Y todo su ejército Los alcanzaron Acampados Junto al mar Al lado De Pijajirot Delante De Balsefón Y cuando Faraón Se hubo acercado Los hijos De Israel Alzaron Sus ojos Y es aquí Que los egipcios Venían tras ellos Por lo que Los hijos De Israel Temieron En gran manera Y clamaron A Jehová Y dijeron A Moisés No había Sepulcros En Egipto Que nos Has sacado Para que Muramos En el desierto Porque Has hecho Así Con nosotros Que no Nos has Sacado De Egipto No es Esto Lo que Te hablamos En Egipto Diciendo Déjanos Servir A los egipcios Porque mejor Nos fuera Servir A los egipcios Que morir Nosotros En el desierto Y Moisés Dijo al pueblo No temáis Estar firmes Y ved La salvación Que Jehová Hará hoy Con vosotros Porque los egipcios Que hoy Habéis visto Nunca más Para siempre Los veréis Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Entonces Jehová Dijo a Moisés ¿Por qué Clamas A mí? Di a los hijos De Israel Que marchen Y tú Alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Y entren los hijos De Israel Por él En medio del mar En seco Oremos hermanos Bendito Señor Jesús Venemos delante Tu divina presencia Señor En esta hora Para darte muchas gracias Señor Jesús Por esta oportunidad El privilegio Que nos da Señor Jesucristo De estar aquí Delante tu presencia Gracias Señor Por esta oportunidad Señor Que hoy Nos pones delante Señor De tu pueblo Un pueblo Señor Santo Que sabe alabar Y glorificar tu nombre Gracias Señor Te pedimos en este día Que seas tú El que hable Señor Que seas tú Señor El que dé la palabra Señor Jesucristo Nos abandonamos En tus manos Señor Creyendo Que hoy tendrás Una palabra Para nosotros Señor Y que nos vas a hablar Señor En el corazón En el nombre De Jesucristo Señor Declaramos en esta hora Señor Jesucristo La bendición Para cada uno De mis hermanos Amén Pueden ocupar su lugar Hermanos Glorificando a Dios He titulado Este mensaje Hermanos Tiempo De marchar Tiempo De marchar ¿Verdad? El significado De marchar Hermanos Es caminar O desplegarse A pie Significado De marchar Caminar O desplegarse A pie Cuando Dios Hace el llamado O escoge a alguien Para que venga Al reino de Dios Siempre Lo hace Con un Propósito Definido Hermanos Siempre Dios Escoge una persona Y lo llama Al camino de Dios Pero ya tiene Definido Lo que Dios Quiere hacer En esa persona El pueblo de Israel Vivía en tiempos Difíciles En el reinado De Faraón En Egipto Vivían una vida Sin propósitos Sin sueños Sin visiones Una vida De esclavitud De ardos Trabajos Una vida De lamento Siendo maltratados Por sus opresores En todo tiempo Pero Dios Tenía Un llamado Dios había Escogido A ese pueblo Para cosas Grandes La situación Del pueblo De Israel Debería Y tenía Que cambiar Dios había Escuchado El clamor Y había visto La aflicción De su pueblo Entonces Eso me dice A mí Que cuando Alguien aclama En su situación Difícil A Dios En su situación Adversa Dios Dios Escucha Porque Dios Escuchó El clamor De su pueblo Jeremías 33 3 Dice Clama a mí Y yo te responderé Esa palabra Bíblica Esa versión Bíblica Hermanos Sigue todavía Puesta en la Biblia Y sigue funcionando Sigue actuando Sigue trabajando Cuando tú Le hablas a Dios En tu desesperación O en el momento De aflicción En el clamor Que tú tengas Él va a escuchar Tu clamor Y va a responder También Dije que Tenía que cambiar La situación De Israel Porque tenía Un llamado Y Dios había Escogido ese pueblo Para cosas Grandes Quiero decirte Hermano Que Dios te ha escogido También a ti Para cosas grandes Y cuando empezamos A hablar de cosas Grandes Vienen a nuestra vida Muchas cosas Muchos pensamientos Vienen que Yo quiero ser Un evangelista Yo quiero que Dios Me use en el don De sanidad De prodigios Quiero ser Alguien que Dios Va a usar Para ganar muchas Almas para Cristo Un misionero Quiero ser Pero vienen a nosotros Esos pensamientos Y también viene Un segundo pensamiento Que hablamos Y decimos Como Moisés En aquel tiempo Pero yo Ni siquiera sé Hablar Hablar Tenemos que pensar Que a veces Hablamos O decimos Cosas Sin saber La consecuencia Que puede venir Después de esa palabra Cuando hablamos De cosas grandes Hermanos Siempre a veces Se aproxima Algo más Que quiere detenerte Gloria a Dios Pero que pasa Con esa palabra Que pasa Con ese pensamiento Con ese razonamiento Ni siquiera sé Hablar Quiere decir Que le estamos Dando autoridad Al razonamiento Y el razonamiento Hermanos No tiene la autoridad En nuestra vida El razonamiento Aleluya No tiene la autoridad La autoridad En nuestra vida Hermano Quiero decirte Que la tiene El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Aleluya Es poder En nuestra vida Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre nosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que tiene El poder En nuestra vida Y no el razonamiento Pero le damos El poder Y la autoridad Muchas veces Al razonamiento En nuestra vida Y queremos ver Milagros Y sanidades Y prodigios Que Dios nos use Queremos avanzar Queremos desplegarnos Marchar Pero no podemos hacerlo Porque nuestro razonamiento Hermanos Está vivo Está tomando El control De la palabra Que hemos declarado Hermano Usted quiere que Dios Te use Claro Pero tu pensamiento Te detiene Te bloquea Aunque ya lo declaraste El razonamiento Está ahogando Está asfixiando El crecimiento De la palabra Que tú has declarado Porque el razonamiento En ti Está vivo El pensamiento Te dice una cosa Tú declaras La palabra Pero el razonamiento Toma el control Y empieza a ahogar Lo que Dios Quiere hacer contigo El razonamiento Está vivo En ti Y en mi hermano El pueblo de Israel Fue liberado Por Jehová De los ejércitos Pero en esa historia Hermano Sucede algo Sucede algo Cuando el pueblo De Israel De Israel huía Faraón vuelve En sí Diciendo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se pregunta El mismo Después De haber Hecho una decisión Tan importante Para él Pero al mismo Tiempo Era una decisión Importante Que Dios Había declarado Que el pueblo De Israel Iba a ser libertado Dos pensamientos Uno de retención Y el otro De liberar Cuando el pueblo De Israel Huía Faraón vuelve En sí Miren hermanos El mismo enemigo De Israel Lo había dejado Libre Le dio la orden De que el pueblo Saliera Quiero decirte Hermano Y hermana Que hay enemigos A tu alrededor Que te quieren Hacer la vida Imposible Que te están Haciendo la vida Imposible En el trabajo Que te quieren Ver caído Que te quieren Ver que tu ministerio No avance Que quieren Verte Aleluya En pecado Esos enemigos Aleluya Están a tu alrededor Y te están Haciendo la vida Imposible Hasta en el trabajo Te han levantado Falso testimonio Se han reído De ti Y te han frustrado En algunos momentos De tu vida Quiero decirte Hermano Una palabra En esta hora Que ellos No sabrán Ni se darán Cuenta Pero tú Si te vas A dar cuenta Tú vas A saber Por qué Porque ellos Lo han hecho Tú te vas A dar cuenta Porque ellos Te han dejado Libre Tú te vas A dar cuenta Ellos no lo van A saber Pero tú te vas A dar cuenta Y vas a saber Que hay alguien Que está sobre ti Que hay una protección Que hay en ti Ellos van a decir Yo no puedo Con esta persona Yo no puedo Con este hombre Yo no puedo Con esta mujer Con este joven Hay algo en ellos Que yo no lo alcanzo A mirar Es cierto Que le he hecho La vida imposible Y he tratado Aleluya De divulgar Cosas que no son ciertas Pero yo sé Que no puedo Con ellos Es que ¿Sabes algo? La sangre de Cristo Está sobre tu vida La protección De Dios Está sobre ti Debemos estar Quietos Y mirar Hermanos Lo que Dios Quiere hacer En nuestra vida Debemos de estar Seguros De que Dios De que Dios Está siempre Con nosotros Estando el pueblo De Israel Caminando Hacia el otro Hacia otro rumbo Dice la escritura Y habló Jehová Moisés Diciendo Di a los hijos De Israel Que den La vuelta Y acampen Delante De Pijajirot Entre Milgol Y el mar Hacia Balsefón Quiero describir Esta palabra Hermanos Que quiere decir El significado De Pijajirot Pijajirot Significado Dice Puerta De la libertad Puerta De la libertad Y le dijo Cuando salió El pueblo De Israel Hermanos Cuando salió Y que iban Caminando Rumbo a su libertad Ellos caminaron Y siguieron Un rumbo Donde ellos Pensaban tal vez Que era el camino Adecuado El camino Correcto Para la libertad De ellos Pero se da cuenta Dios Se da cuenta Jehová Que estos hombres Iban caminando En una dirección Equivocada Hay veces Que tú y yo Hermano Caminamos En direcciones Equivocadas Aparentemente Creemos Que es la libertad Aparentemente Creemos Que es nuestro Bienestar Pero déjame Decirte Aleluya Que necesitamos Pararnos Y preguntarle A Dios Realmente Es el camino Correcto Para que tú Y yo Vayamos Adelante Aleluya Estos hombres Iban caminando Cierto Y llevaban Un líder Moisés El libertador Pero estos hombres Iban En una dirección Que no era La correcta Ni la adecuada Se sentían libres Y querían Y querían Caminar Querían Salir De esa esclavitud Y ellos Iban a la libertad Pero Jehová Le dice Dile Dile Que den vuelta Dile que acampen Enfrente De Pijajirot Enfrente Del mar Enfrente De la puerta De la libertad Le dice Jehová De los ejércitos Y a un lado Del campamento Está El desierto Hacia el otro lado Enfrente De ellos Está El mar Hacia donde Jehová Los mandó Que camparan Dijo Dile a mi pueblo Que acampen Que hagan tiendas Que descansen Que estén tranquilos Dile Aleluya Que se Que se pongan Enfrente Del mar Y que no vayan Por el rumbo Que iban Que den la vuelta Porque los quiero Ahí Enfrente Del mar ¿Por qué Enfrente Del mar? ¿Por qué No los dejó Seguir En esa dirección? Por un lado El desierto Y por otro lado El mar Cualquiera Opta Por cruzar El desierto Por más Por más duro Que sea Por más Agotador Y desgastante Que sea La travesía Aunque tal vez No lleguemos A la orilla Pero estamos Mirando Que es la única Salida Aleluya Que estamos Mirando Porque el mar Es Y no se puede Cruzar Hermanos Es un Grande obstáculo De qué De qué Manera Podemos Cruzar El mar Tú y yo Pero miramos Hacia el otro lado Y miramos Que hay una Puerta De libertad Miramos Que el desierto Peligroso Y asfixiante Pero es la Oportunidad Para ser Libre Para escapar Para poder Realmente Salir De esa Ciudad De esclavitud El pueblo Salió De Egipto Y salió De la esclavitud Pero al salir Salió Bendecido Quiero decirte Que cuando Dios hace Las cosas Hermano Dios hace Las cosas Bien No las hace A medias Si tú Entregaste Tu vida A Cristo Dios lo hizo Bien Ahora tiene Un propósito Para tu vida Estos hombres Salieron De la esclavitud Pero también Salieron Con bendición Salieron Con prosperidad De una Tierra Que eran Esclavos Porque Dios Hace las Cosas Bien En totalidad Perfectas En todo Momento El pueblo Salió Y salió Bendecido Llévense Le dijeron Sus ovejas Y sus Vacas No es Que ocupaban Ellos Llevar Provisiones Para el Camino No es Que ellos Ocupaban Llevar Alimento Sustento Para el Camino Pero el Poder De Dios Estaba Ahí Una vez Más Haciéndoles Ver a Ellos Que Dios Estaba Con Ellos Que Jehová De los Ejércitos Aquel Que los Había Sacado De la Esclavitud También Los iba A bendecir Que no Los había Sacado Solamente Para que Fueran Libres Solamente Sino Que había Aleluya En ellos Algo Especial Que Dios Quería Hacer En sus Vidas Un Propósito Definido Para ellos Aleluya Llévense Sus Provisiones Un Esclavo No Tenía Derecho De sacar Nada Ni tan Siquiera A veces De poder Mirar A su Siervo Madio Le dice Saquen Y Llévense Todas Sus Pertenencias Salieron Rumbo A una Ciudad Que todavía No habían Conquistado Pero que Ya Jehová Se las había Prometido Hermanos Miren hermanos Moisés Nunca les Dijo Al pueblo Que cuando Salieran De Egipto Hacia la Tierra Prometida Que todo Iba a Ser Miel Nunca Les dijo Moisés Que la Ciudad En la Que ellos Tenían Que Entrar Tenían Que Conquistarla Tenían Que Pelear Con Los Amorreos Con Los Fariseos Con Todos Los Saqueos Con Todas Aquellas Personas Que había Ahí Aquellos Que eran Hombres De Guerra Pero Ellos Tenían Que Pelear Por Esa Tierra Para Conquistarla Moisés Nunca Les Dijo Que Ellos Tenían Que Pelear Por Esa Tierra Pero Una Cosa Si Les Dijo Jehová Los Va a Llevar A Una Tierra Bendecida A Una Tierra Donde Fluye Leche Y Miel A Una Tierra Próspera A Una Tierra Bendecida Nunca Les Dijo Lo Que Ellos Iban A Pasar Ni El Proceso Porque En el Tiempo De Proceso Muchos Se Iban A Querer Quedar Mejor Quiero Decirte Hermano Que En El Proceso De La Vida Cristiana Hay Muchas situaciones Pero En Todo Eso Dios Te va Enseñando Dios Te va Capacitando Dios Te va Formando Porque Hay Aleluya En Ti Un Algo Definido Que Dios Ha Querido Hacer En Ti Siempre Dios Te Habla Porque Quiere Hacer Algo En Tu Vida Le Has Preguntado Alguna Vez A Dios Realmente Que Es Lo Que Dios Miró En Ti Y La Razón Por La Que Dios Te Sacó De La Esclavitud Del Pecado Para Ahora Ser Una Persona Libre Y Poder Realmente Tener Una Vida Que No Tenías Antes Una Vida Con Propósito Una Vida Con Amor Gloria a Dios Le Dijo Yo Voy A Estar Con Vosotros Eso Si Les Dijo Yo Seré Su Proveedor Yo Bendeciré Sus Familias Yo Abriré Las Puertas Para Que Entren Y Lo Voy A Hacer De La Esclavitud A Conquistadores Dijo Jehová De Los Ejércitos Es Lo Que Dios Tiene Para Ti Para Para Mi Hermanos Es Algo Definido Que Dios Ha Puesto En Ti Y En Mi Quiere Cambiar Nuestra Mentalidad Para Poder Nosotros Mirar Milagros Prodigios Sanidades Tiene Que Cambiar Nuestra Mente Tenemos Que Declarar Las Cosas Como Si Realmente Fuesen Tiene Que Morir En Nosotros Hermanos El Razonamiento Cuando Muera El Razonamiento En Nosotros Y La Deja 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 De Deja Que Cuando Declare La Palabra De Fe Lo Crea Y Que El Razonamiento Aleluya Muera Totalmente Para Que Recibas La Palabra Para Que Recibas El Milagro Para Que Dios Te Use Aleluya Yo Lo Creo Con Todo Mi Corazón Hermanos Aleluya Dios Nos Ha Hecho Libres Por Razones Muy Especiales Un Encadenado Hermanos No Puede Libertar A Otro Encadenado Porque No Hay Movimiento Porque Está Sujeto Porque No Puede Libertar A Otro Porque El Mismo Está Encadenado Pero Dios Te Hecho Libre Para Que Alguien Libre Si Puede Ir Y Mover Sus Manos Mover Su Boca Mover Sus Pies Aleluya Y Poder Quitar Las Cadenas Poder Libertar A Otra Persona Dios Te Ha Hecho Libre De Esclavitud Para Que Seas Un Conquistador Para Que Seas Alguien En El Propósito De Dios Y El Pueblo Acampó Delante Del Mar Pero Faraón Se Dio Cuenta De Lo Que Había Hecho Y Reaccionó En Gran Manera Y Renegó En Contra Del Pueblo De Israel Se Dio Cuenta Este Hombre De La Decisión Que Había Hecho Una Decisión Totalmente En Contra De Lo Que Él Quería Para El Pueblo De Israel Pero Déjame Decirte Que Las Personas Hacen Las Decisiones No Porque Ellos Quieren Sino Porque Hay Un Dios Poderoso Que Está Peleando Por Nosotros Aquellos Enemigos Tuyos Van A Ser Tus Amigos Aquellos Enemigos Tuyos Dios Ya Los Puso Aleluya Debajo De Nuestros Pies Ellos Van A Querer Un Algo De Ti Ellos Van A Querer Un Consejo De Ti Ellos Van A Querer Ser Como Tú Ellos Van A Querer Estar Donde Tú Estás Porque Ellos Van A Mirar Que Hay Algo Diferente En Ti Hermano Es Una Cobertura Que Ellos No Pueden Ver Pero Van A Querer Ser Como Tú Y Tomó Este Hombre Y Unció Su Carro Y Tomó 600 Carros Y Sus Capitanes Sobre De Ellos Dice Y Salió En Busca Del Pueblo De Israel Y Los encontró Acampando Enfrente Del Mar Al Lado De Pijajiro Los Encontró Tranquilos Los Encontró Acampando Los Encontró Descansando Los Encontró Ahí En Ese Lugar Donde Jehová Les Dijo Que Estuvieran Cuando Dios Te Dice Hermano Que No Te Muevas Tú No Te Tienes Que Mover Cuando Dios Te Diga Marcha Es Tiempo De Caminar Tenemos Que Movernos Aleluya Pero A veces Queremos Movernos Sin Que Dios Nos Diga Nada Queremos Hacer Cosas Sin Que Dios Nos Este Diciendo O Es Que Yo Creo Es Que Yo Pienso No 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 Tenemos Que Obedecer La Voz De Dios Si Tú Eres Alguien Que Sabe Conectarte A La Presencia De Dios Tú Vas A Al Espíritu Él Es El Que Nos Va A Dirigir Y Este Hombre Unció Su Carro 600 Carros A caballos Con Sus Capitanes Un Ejército Que Estaba Aleluya Dispuesto A Pelear Un Ejército Que Iba Con Su Armamento Aleluya Hacia Un Pueblo Que No Llevaba Armas Que Solamente Llevaba Alimento Que Solamente Que Estaba Contento Porque Había Salido De La Esclavitud Y Que Ahora Eran Libres Cuando El Enemigo Piensa Que Te Tiene Y Que No Hay Escapatoria Y Que Todo Está Perdido Es Mentira Del Diablo Hermano El Enemigo Puede Mirarte De Esa Manera Corralado O A Un Lado Estaba El Mar A Otro Lado Estaba El Desierto Y Decía Por El Mar No Pueden Cruzar Por El Desierto Están A Mi Merced Estos Hombres Son Míos Los Capturo Los Tomo De Vuelta Los Hago Mis Esclavos Y Al Que Se Ponga Lo Decapito Somos Hombres De Guerra Somos La mayoría Somos Hombres Que Sabemos Pelear Y Ellos Están Indefenso No Tienen Armas No Tienen Como Pelear Están A Mi Merced Están Contra La Espada Y La Pared Pero Déjame Decirte Que A veces El Enemigo Nos Pone En Esa Situación Pasamos Por Esa Incustancia Nosotros Hermanos Pero No Es No Es Cierto Siempre Quiero Decirte Siempre Hay Una Salida Siempre Hay Una Salida Aleluya No Le Hagas Caso Al Enemigo Es Más Fácil Decir Aleluya Diablo Hermano Aleluya Hay Una Salida Para Ti Hay Un Proceso Para Ti Ahí Es Donde Dios Se Va Perfeccional En Medio De Nuestras Debilidades Aleluya Porque El Diablo No Puede Mirar Lo Que Dios Mira Hermanos Porque El Diablo No Puede Hacer Lo Que Dios Hace Para El Enemigo Era Imposible Que El Pueblo Escapara Lo Tenía A su Merced Lo Tenía A su Merced Porque Aparentemente No Había Escapatoria Porque Aparentemente No Había Ninguna Salida Pero Dice La Biblia Algo Muy Especial Y Hermoso Que Dice La Biblia Que El Pueblo De Israel Había Salido Con Mano Poderosa Había Salido Hermanos Para No Regresar Había Salido Para Ser Libre Había Salido Para Ser Conquistador A Él Ya No Podía Regresar Cuando Ya Había Salido De La Esclavitud Cuando Alguien Nos Pregunta Saliste Del Pecado Y De La Esclavitud Si Salí Gloria A Dios Y Yo No Quiero Regresar Ese Lugar Porque Siento Que Todo El Tiempo Que Tuve Ahí Fue Tiempo Perdido Y Hoy Quiero Servirle A Cristo Hoy Quiero Entregar Mi Vida A Cristo Yo Ya Probe Aquello Y Ya No Quiero Regresar Dios Tiene Propósito Definido Para Tu Vida Y Mi Vida Hermano Pero Dice La Biblia Que El Pueblo Había Salido Con Vano Poderosa Para Ser Conquistador Moisés Le Dice Jehová Dile Al Pueblo Que Marchen Se Sentían Acorralados Se Sentían Que Estaban En Las Manos Nuevamente De Esclavitud Del Enemigo Pero Viene La Palabra Nuevamente En El Momento Difícil Dios Siempre Tiene Una Palabra Hermano En El Tiempo Difícil En El Tiempo De Angustia En El Tiempo De Dolor En El Tiempo Que Crees Que Todo Ya No Hay Salida El Diablo Puede Decirte Eso Pero No Podemos Contribuir A Lo Que El Diablo Quiere Hacer En Nuestra Vida Siempre Hay Una Respuesta De Dios Para Tu Vida Dile Al Pueblo Que Marchen Pero Estaba El Mar Por Medio Era Un Gran Obstáculo Hermanos Hay Hay Que Nos Detenemos En Medio De Nuestro Ministerio Del Llamado Que Dios Tiene Para Nosotros Miramos El Mar Delante De Nosotros Y Miramos El Desierto Y Queremos Optar Por Ir Por El Desierto Porque Es Lo Más Fácil Porque Es Lo Más Visible Porque Por Hay Miramos Que Hay Salida Y El Mar No Podemos Cruzarlo Aleluya Nosotros Queremos Mirar Mirando Lo Que Tú No Miras Dios Está Mirando Lo Que El Enemigo No Mira Él Decía Oh Son Míos Nuevamente Los Retomo Me Los Traigo A la Esclavitud Del Pecado Otra Vez Y Otra Vez Los Hago Míos Pero Déjame Decir Aleluya Que Dios Le Dice Al Pueblo Que Marchen Le Dice Moisés Dile Que Marchen Nunca Le Dijo Ábre Les El Mar Primero Para Que Vean Nunca Les Dijo Les Voy A Abrir El Mar No Aquí Hay Una Palabra Hermano Para Ti Hay Una Palabra Para Ti Para Mi Tenemos Que Caminar Tenemos Que Marchar En Medio Del Problema No Podíamos Aleluya Irnos Al Desierto Porque Éramos Presa Fácil Nuevamente Para El Enemigo Pero Déjame Decirte Que La Palabra Que Escucharon De Moisés Diles Que Marchen Ellos Optaron Por Recibirla Y Caminaron Hermanos Y Le Dice Tú Moisés Aleluya Extiende Tu Mano Y Abre El Mar Para Que Ellos El Pueblo De Israel Pase En Seco Tenemos Que Mirar Hermanos Que Lo Que Dice Para Que Pasen En Seco Quiere Decir Que Cuando Dios Hace Las Cosas Las Hace Perfectas Las Hace Bien No Había Percance No Había Aleluya Que Los Detuviera Porque Era En Seco La Pasada Había Polvo Creo Yo Que Levantaban Aleluya Los Animales Sus Zapatos Sus Guaraches Cuando Ellos Caminaban Pero Ellos Iban En Una Tierra Firme En Una Tierra Segura En Una Tierra Aleluya Que Solamente Dios Les Había Abierto Ese Mar Para Que Pasaran No Hay Nadie En Hermano Que Pueda Mirar Nuestro Bienestar Como Dios Aleluya Él Abrió El Mar Para Que El Pueblo Israel Pasara Y Para Que Se Glorificara La Gloria De Dios En Sus Vidas Nosotros A Veces Necesitamos Creer Que Aunque Este La Tempestad Grande El Mar Se Abre Para Pasar Nosotros Hermanos Aleluya Pero Jehová Les Dice Quiero Que Den La Vuelta Y Acampen Frente Al Mar Porque Lo Que Ustedes No Ven Yo Lo Estoy Mirando Pijajirot Puerta De Pasar Pasar En Seco Ahí A Él Le Plaseo Abrir El Mar Para Que Ellos Pasaran Ellos No Miraban Eso Ellos Querían El Desierto Pero Dios Les Dice Ahí Los Quiero Yo Tener Porque Es La Bendición Que Yo Tengo Para Ustedes Ustedes Miran Obstáculos Yo Miro Una Puerta Que Los Diverta Diles Al Pueblo Que Marche En Medio De La Tempestad Que Marche En Medio Del Gigante Que Marche En Medio De Las En 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 Temor Que Marchen Dile Solamente Que Marchen Hermano Es Tiempo De Marchar Es Tiempo De Creerle A Dios Aleluya Es Cierto Que Puede Ser Que En Este Tiempo Estemos Encerrados En Nuestros Hogares En Nuestra Casa Pero Sabes Que Es El Tiempo De Dios Es El Tiempo Que Dios Ha Escogido Para Usarte A Ti Y Para Usarme A Mi Aleluya De Igual Manera Aleluya Pero Tenemos Dos Pensamientos Y Necesitamos Escoger Una De Las Dos Ya Para Terminar Dije Es Tiempo De Marchar Hermanos Pero Sin Mirar Antes Si Miras Que El Mar No Se Abierto Tú Tienes Que Marchar Por Fe Tú Tienes Que Ver Que Dios Te Puede Usar En Tu Casa Por Los Medios En Los Que Estamos Usando Para Evangelizar Al Mundo En Este Tiempo Podemos Estar Encerrados Pero La Palabra De Dios El Espíritu Santo No Puede Estar Encerrado Dios Te Quiere Usar Tú Vas A Depender De Ti Depende Hermanos Si Caminas Delante Del Mar Antes De Que Se Abra Por Fe Porque Sabes Que Dios Está Contigo O Caminas Por El Desierto Y Te Quedas En Tu Casa Como Un Tiempo De Vacación Solamente En El Que No Hemos Ten Iglesia En El Que No Nos Hemos Congregado Aunque Estamos Transmitiendo Estas Predicaciones Y Estamos Nutriéndonos De De Las Células Pero Podemos Caer En Eso Que Hay Algo Que Está Deteniendo El Evangelismo Mentira Del Diablo Hay Oportunidades Perfectas Para Predicar La Palabra De Dios Hermanos Pero Tú Decides Desierto A Merced Del Enemigo O Caminas Por Fe Aún Cuando No Se Te Ha Dicho Que El Mar Se Va A Abrir Hermano Es Tiempo De Desplegarnos Es Tiempo De Levantarnos De Ese Sillón Es Tiempo De Predicar La Palabra De Dios Es Tiempo De Marchar Iglesia Dios Te Escogido Para Este Tiempo El Tiempo Que Dios Quiere Glorificarse En Tu Vida Por Ejo Dije Al Principio Siempre Dios Te Llama Con Un Propósito Definido El Definió Que Tu Vida Era Para Este Tiempo Y A Ti Te Iba Usar En Este Tiempo Por Eso Yo Lo Creo Que Es Tiempo De Marchar Que Es Tiempo De Creerle a Dios Que Es Tiempo De Que Nos Pongamos En La Brecha Te Voy A Pedir Que Se Pongan De Pie Hermanos Vamos A Darle Gracias A Dios Hermanos En Este Día Por Esta Palabra Si Dios Te Habló Dale Gracias A Dios Si Quieres Seguir Donde Dios Dice Aquí Te Quiero Date La Vuelta Que Dirección Llevamos En Este Tiempo De Nuestra Vida Hacia Donde Vamos Con Nuestra Libertad Realmente Estamos Tomando El Camino Correcto De Nuestra Libertad O Le Estamos Escuchando A Dios Que Nos Dice Date La Vuelta Y Quédate Ahí Porque Yo Te Voy A Decir Que Marches Vamos A Orar Vamos A Darle Gracias A Dios Pongámonos De pie Y oremos Hermanos Señor Jesús En Esta Hora Te Damos Gracias Señor Por La Palabra Le Damos Gracias Señor En Esta Hora Porque Tu Palabra Es Viva Y Es Inficaz Y Es Más Cortante Que Toda Espada De Doble Filo Que Decierne Los Pensamientos Señor Y Llega Hasta Las Coyonturas Los Tuétanos Señor Y Nos Hablas Y Nos Dices Aleluya Y Nos Redargulles Con Esa Palabra A Veces Sentimos Señor Que Esa Palabra Aleluya Nos Duele Pero Al Mismo Tiempo Nos Está Sanando Señor Gracias Jesucristo Aleluya Por La Palabra Señor Tuya Que Es Señor Medicina Para Nuestros Huesos Para Nuestro Espíritu Para Nuestra Vida Señor Gracias Señor Jesucristo Yo Te Pido Por Cada Uno De Mis Hermanos Señor Por Los Líderes De Grupo De Amistad Señor Por Aquellos Timoteos Anfitriones Aquellos Que Están Escuchando Señor Esta Predicación Por Este Medio Yo Te Pido Por Ellos Señor Que Esta Palabra Higa Penetrado El Corazón De Alguien Señor Y Que La Higas Hablado A Alguien Señor Jesucristo Gracias Señor Una Vez Más Y Te Damos Gracias Señor Te Pedimos Señor Por Nuestro Pastor También Y Su Familia Que Allá Donde Ellos Estén Señor Jesucristo A Donde Ellos Salieron Tú Los Bendigas Y Que Sigan Disfrutando De Estos Días Señor Jesucristo Gracias Señor Jesús Por Hoy Por Esta Palabra En El Nombre De Jesucristo Bendigo Sus Vidas Hermanos Declaro Bendiciones Para Ustedes En El Nombre de Jesucristo Amén Pueden Seguir Ahí Hermanos Donde Están Si Gustan Seguir Orando Unos 10 Minutos Más 15 Pueden Hacerlo Con Su Familia De Mi Parte Hermanos Que Dios Les Bendiga Y Los Amamos En El Nombre Jesucristo Dios Les Bendiga Hermanos